Un corazón en la soledad busca una historia que no se va Pero el tiempo te dice muchas cosas Un cuore en la solitudine cerca una historia que no va vía El tema y el tiempo te raconta multa cosa Como veo tus ojos tan lejos de mis deseos Una canción melancólica sin razón de conseguir Como veo tus ojos tan lejos de mis deseos Una canción melancólica sin razón de conseguir Un cuore en la solitudine cerca una historia que no va vía Pero el tiempo te raconta multa cosa Un cuore en la solitudine cerca una historia que no va vía Más tiempo te raconta multa cosa, multa cosa, muchas cosas Buscando una razón en una canción el tiempo cura las heridas Que ya se fueron y se sanaron en el olvido Un cuore en la solitudine cerca una historia que no va vía Más tiempo te raconta multa cosa, multa cosa, muchas cosas Un cuore en la solitudine cerca una historia que no va vía Más tiempo te raconta multa cosa, multa cosa, multa cosa, muchas cosas Un cuore en la solitudine cerca una historia que no va vía Más tiempo te raconta multa cosa, multa cosa, muchas cosas Y el tiempo te raconta multa cosa, muchas cosas Como veo tus ojos tan lejos de mis deseos Una canción melancólica sin razón de conseguir Como veo tus ojos tan lejos de mis deseos Una canción melancólica sin razón de conseguir Un cuore en la solitudine cerca una historia que no va vía Más tiempo te raconta multa cosa Más tiempo te raconta multa cosa, multa cosa, muchas cosas Más tiempo te raconta multa cosa, muchas cosas, muchas veces Un cuore en la solitudine cerca una historia que no va vía Más tiempo te raconta multa cosa, muchas cosas, muchas veces Muchas cosas, muchas cosas Un corre en la solitud Y le cerca una historia Que no va a llamar el tiempo